Arrancaban los cuartos de final en el cuadro femenino con el duelo en la pista 2 entre Delfi Brea y Marta Marrero ante Alice Colombón y Jessica Castelló. Delfi y Marta buscaban sus primeras semifinales como pareja y lo hacían con las ideas muy claras desde el inicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Mostrando un nivel arrollador durante toda la primera manga, conseguían maniatar a unas Alex y Jessica incapaces de contestar sobre el 20 por 10. Delfi Brea y Marta Marrero mandaban un mensaje claro del potencial que tienen como pareja y se llevaban el primer asalto merced a un 6-1. El segundo capítulo veía como Alice Colombón y Jessica Castelló podían entrar más en juego y pelear por intentar alargar el encuentro llevándolo a 3 sets. Música A pesar del paso adelante de sus rivales, Delfi Brea y Marta Marrero no bajaban el ritmo y volvían a abrir brecha en el luminoso. Con un sesion y su estre final, Delfi Brea y Marta Marrero consiguen su billete directo hacia las semifinales en Malmo. Delfi Brea